esto es subterfuge radio buenos días buenas tardes buenas noches nuestro ya clásico saludo atemporal para esta decimotercera mesa de casa cabestani que como siempre tenemos en el estudio alfonso santi esteban de la calle almirante dentro de subterfuge radio sueños de nuestra juventud cruzan mi mente a toda velocidad donde se fue la ilusión ya nadie piensa que algo puede cambiar viaje de única dirección hay luces rojas que prohíben soñar mucho más fácil de andar pero no lleva a donde quiero llegar sé que el mundo es así pero también sé que no es para mí así que ya no queda nada que decir nada me retiene en este lugar mis ojos miran a otra dirección no lo puede evitar no lo puede evitar me refiero y solo con mi corazón y la lluvia me podrá detener cuando me canse pararé a pensar y por fin sonreiré cuando el sol brille más y me despierten las olas del mar como se ha podido olvidar de que el reloj ya no se va a detener de que más vale luchar porque mañana el día de hoy será ayer sé que nadie me entenderá cuando me encierre solo en mi habitación y haga los planes para que mi ciudad viva una nueva explosión sé que el mundo va mal pero por eso no voy a pagar así que ya no queda nada de que hablar nada me retiene en este lugar mis ojos miran a otra dirección no lo puede evitar no lo puede evitar prefiero y solo con mi corazón ni la lluvia me podrá detener cuando me canse pararé a pensar y por fin sonreiré cuando el sol brille más y me despierten las olas del mar nada me retiene en este lugar nada me retiene en este lugar mis ojos miran a otra dirección no lo puede evitar no lo puede evitar prefiero y solo con mi corazón ni la lluvia me podrá detener cuando me canse pararé a pensar y por fin sonreiré cuando el sol brille más y me despierten las olas del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, pues no sé si habréis podido adivinar a través de la canción, pero uno de los invitados que tenemos hoy sentados en la mesa de Casa Cabestani, a mi derecha, es Alex Cooper, Alex Flechazos, directamente llegado desde León, que diría Ordovás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Encantado. Y al otro lado tenemos a Mauro Entrialgo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Primera vez que viene a Casa Cabestani, edición radiofónica, pero ya estuviste alguna vez en mi casa comiendo una vez, ¿no? Y el otro día estuve en esta habitación. En este mismo estudio. En el podcast de Rubén. Pero es un podcast que no es de esta emisora, ¿no? Luego no es de Sufjujer Radio, él lo saca fuera. Y no nos dieron de comer más que unas galletas. Pues mira, hablando de comer, la parte gastronómica del programa de hoy, tenemos una tortilla de cecina, que parece que es un homenaje a Alex, que viene de León, tierra de la cecina. Aunque es verdad que es una tortilla que últimamente se viene repitiendo bastante en nuestro programa. Y luego estamos a setas. Estamos en plena temporada de setas. Y tenemos de primero un pastel de setas, que son trompetas de la muerte y, a ver qué onda que he montado, rebozuelos. Y luego, de segundo, tenemos un tartar de salmón y aguacate con boletus. O sea que vamos a aprovechar la temporada de setas. Y además estamos en la calle Almirante, la continuación de la calle Gravina, donde está el mejor restaurante de setas de Madrid, que es el Cisne Azul. ¿Por qué has numerado primero y segundo? ¿No podemos comerlo al revés? Sí, pues esto en orden que quieras. Luego ya pararemos para tomar el postre. A mí me encantan los rebozuelos, porque suena a nombre de pueblo. Rebozuelos del Páramo. Sí, sí, la verdad es que sí. No había caído en ello. Bueno, pues como os contaba antes, Alex viene directamente... Bueno, Alex durante muchos años nos ha hecho bailar, emocionarnos y pasarlo muy bien con los distintos grupos que ha tenido. Tanto con los flechazos desde los años 80 hasta que le diste fin en los 90, ¿no? Y luego empezaste con otro proyecto que es Cooper. En el año 2000. ¿En el año 2000? Sí, estuve 20 años prácticamente con Cooper. ¿Ya la has acabado? ¿Ya no tocas con Cooper o qué? No, ya me dejé la música hace casi dos años. Me retiré. ¿No sabía que te habías retirado? Sí, sí, 35 años metido en la furgoneta suficiente. Pero yo creía que era como... no me lo voy a tomar tan en serio profesionalmente, pero tocaré de vez en cuando. No, no, yo soy muy cabezota yo cuando... Y lo he dejado. Y lo has tocado en directo en dos años. Me subí el otro día a cantar una canción. Estuve en un festival en Canarias y me invitaron a cantar una canción en un grupo y eso si alguna amiga te tira de mí y hago algo. Pero no me apetece seguir en eso. Tengo muchas cosas que hacer todavía. No me da tiempo. Hiciste la gira cierre de los flechazos y ya paraste todo. Sí, todo el mundo está enfadado conmigo porque se creen que lo hice a propósito, que sabía lo que venía. Entonces yo decidí que mi último concierto iba a ser en noviembre y lo anuncié en mayo, sabiendo que todo el mundo iba allá. Oye, pues si lo vas a dejar, ven a tocar a Murcia, ven a tocar a Salamanca. Me salieron mogollón de conciertos. Me hinché a dar los conciertos que hubiera dado en dos años, los di en cuatro meses. Y cuando terminé la gira de despedida dije adiós y a los dos meses ya no podía tocar nadie porque llegó la pandemia. A mí me salió bien, pero mis compañeros de negocio me decían jo, tú lo sabías y no te has chivado, eres un perro. Yo me acuerdo que os vi en La Riviera y fue un gran concierto. En La Riviera el concierto ese fue en el año 2016, yo creo. ¿El de los flechazos de la gira 25 años? Sí, el de la gira del aniversario. Sí, ese fue un concierto muy emocionante, muy especial. Muy especial, ¿no? Sí, ese fue muy especial. Estuve nerviosísimo. El concierto más importante, yo creo, que de mi vida. Bueno, hombre. No, para mí sí, sí. El mejor es plan. Para mí sí, porque si la cagaba, si me quedaba afónico, si pasaba algo ese día, menudo lío. Sí, sí, sí. Bueno, y Mauro también tiene una experiencia musical, una trayectoria musical, tanto con Esteban Light como con Fat Esteban. Ya, pero ya más a nivel aficionado. Bueno, también habéis sacado discos y habéis vuestros conciertos con Igna y con... Sí, de hecho en el grupo el que menos profesional era soy yo, ¿no? Porque, bueno, lo he dicho en pasado, pero en realidad nosotros sí que estamos en eso que no decimos nunca que hemos dejado el grupo, sino que, no se sabe, hace año y medio que no ensayamos, pero igual nos ponemos a ensayar y tocamos. Pero vamos, nosotros, yo qué sé, en nuestra vida que habremos hecho 50 conciertos, ¿cuántos has hecho tú? No llevo la cuenta, pero sí... Pero 500, no, más. Más, más, más de mil. Vosotros por toda Europa, ¿no? Más de mil, porque en solo un año, en los años que estabas a tope, igual hacías 100. Sí, o 80 o así, pero 35 años es que dan para mucho. Y además he tocado también fuera. Igual, comparativamente es menos, pero te haces una gira por... Suena lo de martes y 13. Te haces una gira por Soria y te forras. Te haces una gira por Alemania, tocando cada día, y haces 15 conciertos. Y además con los flechazos movisteis la bandera mod española por toda Europa, ¿no? Era una época en la que era muy fácil. Teníamos un circuito muy bien conectado, fanzines, concentraciones mods, fiestas y tal, y había una escena muy activa en todos los países. Entonces, para una banda mod era realmente sencillo. No tan sencillo si cantabas en castellano, eso es verdad. Que todos los grupos mods de Europa cantaban en inglés, menos nosotros. Y luego, lo que has dicho antes es eso, que no tengo tiempo, parece una chorrada, pero es que tener una banda es un tiempo de... O sea, necesitas invertir un esfuerzo y un tiempo impresionante. No la he recordado ahora con lo de las giras en el extranjero, pero más o menos os las apañabais vosotros, ¿no? Y es una locura. O sea, el tiempo que dedicas a organizar la gira, ensayar, que es un coñazo. Igual tú ya últimamente no ensayabas nada, ¿no? Muy poco. Como decían los amigos míos, ensayar es de cobardes. Exactamente. O afinar. Está sobrevalorado. Está sobrevalorado afinar, ¿no? Pero sí, es muy cansado. Bueno, es incluso cansado. A mí me parece que ya es cansado mantener una guitarra de pie mucho tiempo, ¿no? Una jipso. Al final te cansas de todo. Te cansas de todo. Pues bueno, Alex, aparte de esta trayectoria musical de 35 años, también tiene una editorial, Chelsea Books, donde ha sacado un porrón de libros. Yo he traído uno que me gustó mucho y con mucho cariño, el NPI, mi puta idea de música, de Joaquín Rodríguez, Joaquín Niki, que bueno, que es un manual para hacer un grupo de música sin tener... Este no lo había llegado a ver. Mi puta idea. No tiene idea. Porque él lo ha hecho y se puede. Pero bueno, aparte de Joaquín, también ha sacado libros de Pat Escoín, de Los Romeos, de Adolfo de Airbag, de Fernando Pardo, de Paco Nixon... Sí, en la editorial doy rinde a suelta un poco a las cosas que me interesan. La gente de mi generación, la gente del mundo alternativo, independiente de esa época, pero también la gente de La Nueva Ola, que eran los que a mí me dejaban con la boca abierta. Hay un libro de Los Elegantes. De Nachapop. Al principio empezaste un poco más restringido a la escena mod, ¿no? Bueno, es que es aquel primer libro ese que me engañó. Fue un auténtico engaño de Club 45, que fue una autoedición y... ¿Engaño en qué sentido? Pues que yo, que hice dos mil copias. Y la gente decía, tú estás chalao, dos mil copias. Y la autoedición, la autogestión, la autodistribución, distribución, y las vendí. Entonces, dije, esto de una editorial... Me creí que todo el monte era orgasmo. Y me falta sacar dos mil de todos, ¿no? No, pero prácticamente... Y entonces fue cuando decidí ponerme en serio con la editorial y buscar una manera de sacar adelante el proyecto. Luego ya me di cuenta que el mundo editorial es muy complicado y que hay que tenerlo muy bien pensado, pero sigo con ese espíritu de hacer un poco lo que a mí me da la gana y de meterme en todos los fregados sin tener ni idea. O sea, aprender sobre la marcha, gracias a que mis amigos se dejan. Y en el fondo vas descubriendo lo que es una viuda, lo que es una no sé qué, cómo se hacen los libros, y dices, bueno, ahora que ya sé lo que hay que hacer, igual tampoco lo hago. Porque igual te haces las correcciones tú mismo, ¿no? Haces todo. Sí, hago mucho. Tengo un amigo que me hace mucho diseño y tal, y trabajamos juntos en eso, pero yo... Pero estarás ahí opinando, ponme esto un poquito más a la izquierda y tal, ¿no? O sea, totalmente. El libro de Joaquín fue un éxito, ¿no? Dentro de tu editorial. Sí, sí, es de los que... Sold out, ¿no? Vendido. Sí, varias ediciones. Varias ediciones. Sí, está muy divertido. A la gente le ha gustado mucho. Y el de Joaquín me ayudó mucho, me pegó un buen empujón a la editorial. Hombre, esto que contabas del primer libro, vender mucho y pensar que todo el monte es orégano, también lo aplican mucho al juego, ¿no? Que dicen que cuando vas a un casino, lo peor que puede pasar es que te toque. Porque te crees que toca siempre. No toca nunca. Claro. Y te dejas o te metes en un vicio... Bueno, que te vayas con dinero. Tú quieres decir que la primera vez que vayas con dinero... Salgas con algo, aunque sea 50 euros. Pero peor es que te toque nada más llegar. O sea, si nada más... Cuando llegas al casino, te toca la primera o segunda vez que pones a la ruleta, ese día sales sin dinero fijo. Porque dices, no me voy a ir ahora. Y pones, pum, pum. Yo te oigo como que tú has estado en casino. Sí, tuve una época que me molaba. Tuve una época que me molaba. Yo también. A mí me gustaba mucho ir al... Bueno, me gustaba. Me molaba ruleta americana, en concreto. Iba al de Torrelodones, que en los años 90, me imagino que seguirá, había un buffet que estaba muy bien de precio. Te ponías ciego a comer y luego cambiabas 5.000 pesetas. Y dices, cuando se acaben, nos vamos. Había... Sí, yo hacía solo de las 5.000 pesetas, exactamente. Y me compré mi cama. Mi primera cama me la compré con... Con dinero de casino. Porque llegué, yo estaba durmiendo en un colchón en el suelo. Me había quedado... Me había tocado la habitación más pequeña del piso que compartíamos. Y fui y dije, con 5.000 no me daba para una cama. Entonces me lo gasté, me tocaron 30 y no sé cuántos y ya me compré la cama. No existía el que en ese momento. Pero... Y luego había mucha gente que iba al buffet solo a comer. Había gente que veías... Yo que no como marisco, pero tenían todo gambas y cijalas. No sé si había cijalas en el menú, pero gambas sí. Te podías poner ciego de lo que quisieras. Y luego ya cambió... Pero estaba bien pensado porque mucha gente estaba nerviosa. Entonces decías, me voy a poner ciego. Y tú comías una croqueta, se te encogía el estómago y ya no comías más. Y bueno, aparte de todo esto, el motivo que os decía que hemos cazado a Alex al vuelo viniendo de León a Madrid es porque esta semana se está celebrando en el Cine Berlanga, que es un... Bueno, ahora ya no es cine. Es un espacio multiusos que está en la calle Andrés Mellado. Andrés Mellado, esquina con Donoso Cortés, casi en Madrid, por la zona de Moncloac. Era de cuando había dinero y se gastaron ahí una pasta del copón y técnicamente es la hostia. Bueno, y... Era un cine estudio, era un cine de versión original, cuando era pequeño, que era del barrio. Yo también recuerdo haber ido ahí, a ver, yo qué sé... La de John Lennon, este documental que tiene. Pero desde que es La Berlanga estás ahí súper a gusto. Bueno, y también hay conciertos y hay de todo, vamos. Y todo es con motivo de que esta semana se presenta en Madrid la Fundación Club 45, ¿no? Sí, sí. Que es una fundación que has creado, por decirlo de alguna manera, con muchísimo material que llevas años acumulando y coleccionando relacionado con el pop, como en esta casa y como Mauro o como Trugos, el acumulador, que también es un tema en común que tenéis, ¿no? El coleccionismo, ambos dos. Pero, ¿cuál es la base de la fundación? ¿Cómo lo decís? Promoción y difusión de la cultura popular. Sí, la cultura popular. Lo he leído antes. Vamos, me lo apunté. El otro día me apunté a un... Bueno, hace unos meses me apunté a un curso de gestión cultural de estos de la fábrica y lo primero que dijeron fue lo que tenéis que tener claro en el proyecto es que tienes que tener una cosa sencilla, una cosa que no te andes por las ramas queriendo hacer mil cosas distintas, céntrate en una idea y desarrolla solamente y yo, pues le he cagado. Porque lo mío es un complicadísimo de explicar. No, pero, pero, joder. O sea, en realidad es muy fácil, es todo lo que le guste a Alex. Ya es una definición de la hostia, ¿no? Porque sabemos muchas cosas que no vas a tocar y muchas... Es una especie de laboratorio del pop. Yo quería irme a vivir al campo y comprarme un burro y pensé, ¿qué voy a hacer en el campo? Pues tener en una casa donde tenga una parte una especie de exposición del todo lo que he ido coleccionando, de las cosas que me gustan, porque mi colección de memorabilidad de los años 60 tiene una relación muy directa con la obra que yo he hecho. Aparecen fotos que son portadas de singles de Cooper o de los flechazos, aparecen referencias culturales en libros, en revistas, y yo colecciono sobre todo revistas musicales de los años 60. Tengo una colección de revistas de todo el mundo, yo creo que es de las mejores del mundo, de Finlandia, de Japón, de Australia, y ahí hay mucha información no solamente de la música, sino de lo que es la cultura pop en el inicio, en los años 60, en la eclosión, en la edad de oro del pop. Y entonces, eso fue creciendo y es una especie de lugar, casa de cultura, laboratorio. Tiene su propio lugar y es visitable y tiene exposición. En Santa Coloma de Somoza. En Santa Coloma de Somoza. Lo he visto en la chapa que nos has dado, pero no sabía que era, no sabía si era un pueblo de verdad, una referencia muy oscura. Sí, es un pueblo en la Maragatería, en la zona esa de, cuando te adentras desde Astorga, yendo hacia el Bierzo, un sitio muy bonito y muy desconocido, aunque es al lado del camino de Santiago. Y entonces, ahí va a haber una casa que rehabilitamos y va a tener su pequeña sala de conciertos, su jardín con un escenario, una sala mínima pero interesante para exposiciones temporales y luego tiene también un aula, un aula para diferentes seminarios o cosas y luego tengo una zona que es la exposición permanente de toda mi colección de memorabilidad de los años 60 y de discos, partituras y fotos originales y tal y luego el archivo, el archivo gráfico de la era pop se llama, que eso es un sitio en teoría para estudio, para investigación, que hay un tío que dice, quiero escribir un libro sobre los bravos, me molaría saber qué salió de los bravos en las revistas belgas, entonces va allí, investigador, o sea, tienes archivo, sí, ahí hay un archivo, funcionará, y habrá un archivero, una archivera, pero tiene residencias, ya tanto no, ¿cómo? bueno, lo veremos, no es que me ha parecido como que si se quiere hacer libro, que se venga, sí, sí, ahora mismo una de las cosas que no tenemos es un sitio de alojamiento, habitabilidad, ¿no? pero, pero, todo, o sea, la idea es que la gente se venga al pueblo. ¿Y has tenido el apoyo administrativo? Porque yo tengo un amigo, vamos, conozco varias personas, dos en particular, una acaba de ceder su colección, ha cedido su colección a su pueblo, para cuando me muera, es para vosotros, y otro, un buen amigo, Pablo Sisset, que tiene una colección sobre la movida de pintura, fotografía, cuatro mil obras, y la ha querido, o la quiere ceder a su pueblo, a Gibraltar, en Huelva, a cambio de que el pueblo ponga un espacio, y el pueblo no pone el espacio, ya, ya, pero, oye, salen los periódicos en el sentido, esto es una colección puntera, conociéndote el espacio lo has puesto tú, ¿no? No, 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 ha sido, a ver, en todos estos proyectos, esos que comentas, que son todos muy interesantes, y es una pena que todas estas colecciones de gente que ha dedicado su vida a acumular cosas interesantes, que se pueden presentar desde una perspectiva muy cultural y muy chula, y también que ayuden al asunto local, al turismo local, al turismo local, hay que tener en cuenta una cosa, un museo vas, lo ves, y ya lo has visto, no vuelves en tu vida, o sea, el museo en el medio rural necesita una programación continuada para que la gente vaya una y otra. Es una cosa viva, ¿no? Eso es muy importante, y entonces, ahí se combina la idea mía de que yo me quiero ir a vivir allí, y yo quiero, yo seré el director del centro, y yo voy a estar programando con ciertas presentaciones de libros, presentaciones de festivales, de discos, sesiones de tal. ¿Cuántos habitantes del pueblo? Sesenta y siete. No, es que creía que era un pueblo pequeño, aunque querías pues que fuera la gente y tal, pero si tienes sesenta y siete, en realidad, vas a llevar más gente que la que hay en el propio pueblo, Sí, pero es un pueblo muy interesante, tiene un técnico de turismo, tiene un camping a la entrada del pueblo, que es el único camping en ciento veinte kilómetros del camino de Santiago, que está sin explotar, tiene muchas posibilidades, y a mí me gusta. También me quedo más tranquilo de que no lo conociera, que iba a aparecer un honorante del copón si tiene sesenta y cinco. Es como el pueblo este de Galicia donde se hace el Resurrection Fest, que es un festival heavy, que hace unos cuantos años unos chavales le insistieron al alcalde para que les dejara montar una cosita, y ahora quieren, Iron Biden, se ofrecen a ir a tocar ahí. Hay grupos de ese nivel, o sea que con los años han creado ahí. Y de todas formas seréis más gente en la fundación, porque una fundación requiere, llámese, el dinero que hay que poner y todo eso. Sí, un capital fundacional. Y que sois distintas personas. La fundadora es mi madre. La fundadora es mi madre. Yo soy el presidente, mi mujer es la tesorera, y uno de mis mejores amigos es el secretario. Y luego también están en el patronato de la fundación el alcalde, la figura del alcalde. Habéis metido en el patronato al alcalde. El alcalde se mueve mucho y ha conseguido con fondos europeos una financiación muy interesante para la rehabilitación de una casa que hay a la entrada del pueblo, que es donde será la sede, que es el, lo llaman en el pueblo la casa de las maestras, porque era donde vivían las dos maestras que había en el pueblo. Entonces, la casa de las maestras es un sitio para aprender. Y luego, pues hay ayudas de la Junta de Castilla y León, vamos a firmar un convenio con Radio Televisión Española, tenemos otro convenio con la fundación SGAE, ahora es empezar a funcionar y a generar. Nosotros no tenemos un capital fundacional grande, teníamos una cosita que me iba a llegar de un piso que vendió mi madre, digo, pues este es el capital. Pero para una fundación hay un mínimo que no es como una asociación cultural. Exactamente, eso lo tenemos. Que por otra parte también da más seriedad, porque permita a las instituciones, una asociación cultural pueden ser tres colegas desocupados que se van a ir con la pasta, pero en cambio una fundación es una cosa más seria. Sí, este es un proyecto como que genera muchas expectativas. Yo creo que va a funcionar muy bien, pero yo sé cómo va a ser. En mi cabeza lo tengo. Mucho de lo que desarrollas piensas en León, cosa que está fenomenal, creaste el Parper Weekend, que todavía sigue este año, ¿qué edición se hace? Uf, treinta y pico. Treinta y pico. He perdido la cuenta. Creas un museo, una fundación en León. Sí. Antes te estaba preguntando, jamás has vivido fuera de León, ¿no? Sí. Ah, sí. Yo nací en Alicante, yo viví toda mi infancia en San Sebastián y he vivido dos años en Madrid también. Y luego me fui a León con catorce años, que es la edad de la que todo es nuevo, todo lo haces por primera vez y... Pero que desde que te dedicas a... Nunca. Jamás, ¿no? Claro, desde los catorce que mi familia se instaló en León, yo no he salido, ¿no? Soy de esos raros de la periferia que decidió que no se venía a Madrid. Que en realidad ahora es muy contemporáneo. ¿Vale? Sí. Ahora, yo qué sé, en los ochenta eras este que se queda en el pueblo, ¿no? Ya. Pero en cambio ahora cada vez hay más gente que quiere ir a pueblos y hablar de lo global a partir de lo local, que es mucho más interesante y que tienes una idea de... No, parece que si eres mod vas a hablar solo del inglés, pero también hablas de lo propio, de lo local, ¿no? Sí. ¿Tú eres el caso contrario? ¿Eres de Vitoria y decidiste desarrollar tu carrera en Madrid? No es tan claro. O sea, era de Vitoria, en Vitoria no me salía nada y quería ir a algún lado y no tenía muy claro si en Barcelona o en Madrid. En ese momento, además, cuando yo me iba a ir, Barcelona era la capital del cómic, que ya no lo es desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, Madrid era como la capital de los medios de comunicación y a mí me atraía un poco más lo de intentar trabajar en periódicos, ¿no? Que siempre me ha gustado más que el objeto del cómic. Y dio la casualidad que mi hermana estaba aquí y tenía una habitación libre en un piso que habían acabado de pillar y dije, pues me voy a ver un poco cómo es Madrid un par de años o un año y me quedé 33. Pero no era mi idea desarrollar aquí mi carrera ni mucho menos, ¿no? Para los que no conozcáis, pues Mauro es un dibujante de cómics y, bueno, es un ojo muy crítico sobre el día a día y muy observador sobre nuestra sociedad, lo cotidiano, todos los aspectos de la vida, desde lo más naif hasta lo más político, hasta lo más jorcor, tocas todos los temas. Pues cuando me aburro de uno, me pasa otro. Desde distintos medios, como, pues no sé, el Salto, el Jueves, el Temeo también, ¿no? Estuviste en Víbora, colaboras con la cadena SER todos los fines de semana. Uno sí y uno no. Pero bueno, casi todos los fines de semana. Y luego tienes, has desarrollado unos personajes que son parte un poco de la historia cultural de los últimos 25, 30 años en España, ¿no? Podemos hablar de Herminio Bolaextra, el reportero con tres huevos, ¿no? Tirexito. Tirexito, en realidad, es mi seudónimo en redes sociales. Pero hay un cómic. El cómic es Tirex. Tirex, es verdad, perdona, sí, sí. El pequeñito soy yo. El demonio rojo. Ángel se fija, que vas por el número, ahora tiene que salir el 14, ¿le falta mucho o no? El año que viene, ya lo tenemos. Ah, bueno. Ya tengo hasta título, porque todos los libros de Ángel se fija, como en un principio la editorial no quería poner el número, porque los números altos se venden menos que los primeros. Tuve que, para que no fuera un follón para mí saber qué orden de libro era cada uno, te lo dije un truco, que en el título de cada libro de Ángel se fija está explícito el número de libro que es, ¿no? Y entonces, ahí pues... Ángel se fija en los trece mares o por... Por los siete mares. O por cuarta vez. Sí, bueno, son trece, no lo sé todos. Se mete en camisas de once varas, pues es el once. Se fija en el quinto pino, pues el cinco. Claro, cada vez voy ya teniendo más problemas. El catorce lo tenemos cubierto, pero ya para el quince, si tenéis alguna idea, me decís. ¿Herminio sigue vivo? Herminio sigue vivo, sí, porque el TMO sigue saliendo. Llevamos, pues, un año más de los que llevo yo en Madrid, treinta y tres, treinta y cuatro años, y lo que pasa es salen cinco números al año y hago media página en cada TMO. O sea, que sigue vivo, pero poquito a poco. Uf, poquito a poquito. Fantasmas en el estudio. Herminio, Herminio o la extra, que nos la está liando. Pero es de los pocos personajes, por cierto, que sigue vivo, porque me aburrí un poco de la movida personaje. Los personajes tienen una cosa que, bueno, muchas ventajas y desventajas, pero la principal ventaja que tienen es que una vez los has creado y tienen una personalidad concreta, cualquier idea que se te ocurre, ¿cómo respondería el personaje? Y ya tienes... ¿Lo quieres tú? Ponte tú, sí, coge, coge. Y ya tienes la historieta hecha. Pero también tienes el problema contrario, que quieres contar una cosa y dices, si quiero mantener la esencia del personaje, no puedo usar este personaje para contar esto porque es que este personaje no le interesaría este tema o no lo abordaría de esta manera. Con lo que me aburrí y al final lo que más me empezó a interesar volví a los orígenes y me interesa más el humor gráfico y los libros, ¿no? Y tradicional. O sea, ya sean libros exclusivos de Ángel Sefija o Medio a Medias o que se lo dice todo por su nombre o el efecto Solomillo. Sí, algunos de estos son recopilatorios de personajes, pero llevo sin... Quitando Herminio y Sefija llevo sin hacer personajes mucho tiempo y además Sefija en realidad es un personaje que su mismo nombre lo indica es una disculpa el personaje se fija en cosas para hablar de los temas que me dé la gana, ¿no? Porque se puede fijar en cosas de política a cosas de cultura pop con lo que es un... Todo lo que ve Herminio lo has visto tú diga todo lo que ve Ángel lo has visto tú o te lo han... Algunas cosas te cuentan o... Todo no puedo, no me da tiempo tampoco. Pero sí que todo todo lo que se Fija me ha interesado de alguna manera o directamente o por mediación de alguien, ¿no? ¿Os ha gustado el tartar? Estaba riquísimo y esto está brutal. Sí, vale, me alegro. Ahora ya hemos empezado con... Mauro se ha quedado atrás porque le hemos hecho hablar mucho. Se nota quien ha hablado más. Y ya estamos con el pastel de setas que decía que habíamos hecho. Y bueno, lo que estamos diciendo que estabas... Últimamente habías preparado, habías hecho libros como más monotemáticos como expertos en jetón, una crítica a la clase política de hoy en día. Sobre todo a la corrupción. La corrupción. Cervezas, dedicado al mundo al mundo cervecero. Que era una recopilación de las tiras publicadas en Bar and Beer que es una revista especializada en cervezas en la que llevo ya también veintitantos años. Y lo último que sacaste antes de verano fue el diccionario ilustrado Boe Español. No es lo último que sacaba, pero luego te hablo. Hablanos del... ¿Hace falta un diccionario ilustrado Boe Español? Sí, ¿no? Sí, los dos últimos libros que he hecho los he hecho en colaboración. Bueno, lo último que has hecho han sido unas ilustraciones para un poemario de un amigo tuyo, ¿no? Eso es. Es que los dos últimos libros son colaboraciones. El último es... Bueno, hablo primero de este. Este, Eva Belmonte, que es una amiga mía que conocí originalmente en online porque yo seguía su blog que hablaba... Explicándolo muy claro, se dedicaba a explicar qué coño contaban en el Boe, ¿no? Y todas las palabrejas que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, ella nos las desmenuzaba y nos contaba cosas que estaban escondidas en el Boletín Oficial. Luego nos conocimos... ¿Pero escondidas con picardía o términos de hace 100 años que no tenían...? En ocasiones están escondidas con picardía, o sea, se utilizan con picardía, pero muchas veces lo que pasa es que se requiere para temas tan concretos y específicos se requieren términos muy precisos y no podéis utilizar otros, pero muchas veces son false friends, que un término parece que quiere decir una cosa y quiere decir otra y muchas veces los periodistas los usan mal y nos lo contagian a los demás, ¿no? Pero bueno, luego con Eva la he conocido durante muchos años, hemos hecho muchas cosas, sobre todo salir por ahí a tomar algo y al final ella a partir de su blog, entre otras, ella hace más cosas y tal, decidió hacer este libro y le parecía que quedaba, incluso antes de hacerlo, le parecía que era un poco árido, incluso siendo divulgativo, pero la idea de oye, te voy a explicar el BOE dices, no quiero saber nada del BOE. El BOE es un sitio que estaba en la calle Trafalgar, ¿no? Ha cambiado varias veces. Y pasabas por ahí, es un sitio gris, ¿no? Un edificio, y se empezaba todos los días. Por la Trafalgar era por donde más pasabas, sí. Bueno, ahí estaba la librería, yo creo que la imprenta estaba justo detrás por Palafox y tal, en un esquinazo. Yo desconocía gente que trabajaba ahí, tenía un bar en el que un coñac valía dos pesetas, luego lo tuvieron que quitar porque la gente se caía a las máquinas después de comer, era cuando había más accidentes, lógicamente. Pero, bueno, algo similar nos contaba el otro día Fabio Manglamara cuando trabajaba de mecánico en la cadena de montaje de la Pegaso, que no ponía juntas, que se olvidaba poner tal, que obligaba que luego al final del proceso tuvieran que desmontar los motores otra vez, le recañaban hasta que dijo, me voy, tendría 16. Si no os gusta como lo hago. Mi estilo es este, si no me gusta me voy. Y bueno, y he añadido pequeñas historietas de humor gráfico para aligerar un poco el libro. Oye, y una cosa que enlaza mucho la fundación contigo, tanto Alex como Mauro, los dos sois coleccionistas, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando llegas a una edad empiezas a decir, ¿a dónde lo voy a regalar todo? Y en pie, claro, pero... Alex ha encontrado un fin. No, claro, el ideal es lo de Alex. No lo voy a regalar, va a seguir siendo mío, se lo dejo a la gente, porque hay un momento que dices, quiero que lo vea la gente, he prestado miles de cómics, muchos no me los han devuelto, por cierto, pero no es el momento de decir quién. Pero dices, jo, esto quiero que tenga una utilidad, y como palme mañana esto lo van a tirar en un contenedor, como a veces ves en los contenedores de obra, yo que sé, fotografías y cosas así. Y entonces hay un momento en que todos los coleccionistas decimos, ¿a quién se lo vamos a regalar o vamos a una fundación o algo? Pero ya hacerte la tuya propia ya es ganar. Porque tú, aparte de cómics que coleccionas también por un tema profesional, coleccionas dispensadores de caramelos pez. ¿Cuántos tienes? Diferentes, 700 o así, no sé. 700. Pero, en realidad, en algunas de mis historietas de Durgo es el acumulador, lo he contado, yo distingo entre acumular y coleccionar. La diferencia fundamental es que acumular necesitas un interés propio para conseguir cosas y añadirlas a tu colección. Acumular consiste en que te llegan solas y no las tiras. Y entonces, yo colecciono ya poquitas cosas. Porque cómics y libros pues me voy comprando lo que me interesan, pero no hago ya lo de me falta el 7, el 14 y el 15 de una colección que es una puta mierda. Pero ya que me faltan me los compro. Es un plentísimo. Pues no, eso falta. Entonces, lo único que colecciono ahora mismo, igual hay más cosas, me empiezo a decir amigos y seguro que tengo alguna cosa. Los dispensadores pez, sí, es coleccionismo porque me he comprado hasta los que salieron de fútbol que me la suda. Tú y el pingüino, sois dos buenos coleccionistas de dispensadores. Sí, el pingüino además, no sé si has visto la colección del pingüino, que la tiene dentro de un armario con forma de pingüino. Bueno, qué maravilla. Yo tenía un amigo que coleccionaba dispensadores de pez, Alfredo de los Negativos, un grupo de Barcelona. Los Negativos sé quiénes son, pero no tenía ni idea que coleccionaba nada. Picnic caleidoscópico, era tu disco, Exactamente, sí, te lo había comentado yo. los negativos, los conocemos a los negativos. Pues él, de hecho, hay una canción en la que el narrador cuenta que se ha comido un pez y todos pensábamos que estaba hablando de un trippy toda la vida y hemos descubierto en el libro que acaban de publicar sobre la historia de los negativos que él se refería a un caramelo pez. Además, la verdad es que es más de trippy todavía. Cigarras panameñas, se llama. Estuvieron buscando durante años a ver si en Panamá había cigarras porque tampoco estaba muy claro. Sí, Alfredo era muy coleccionista de juguetes, iba a los encantes todos los fines de semana y tal y coleccionaba esto de... Bueno, Drugo se define como es una persona que dedica su vida al mantenimiento y catalogación de su fantástico museo particular y a la reflexión sobre el hecho de acumular bienes materiales. Un quiero y no quiero o te quiero y no te quiero o... De hecho, Drugo, aunque lo haya llamado el acumulador porque lleva sin tirar cosas toda su existencia, sí que es coleccionista porque sigue comprando y comprando, ¿no? Aunque su finalidad es un poco como... Bueno, como la de alguno de los coleccionistas, casi psicológica porque se siente muy mal cuando le faltan cosas, ¿no? Por cierto, que está bien que ahora saque esa colección a Drugo porque el año que viene vamos a hacer una reedición en realidad es una reedición con algún añadido porque salió hace 20 años y no está disponible, ¿no? Muy bien. Y tú, aparte de lo que tienes en el Club 45, ¿coleccionas más cosas? ¿Guitarras? No, zapatos, ropa. ¿Cuántas guitarras tienes? Tengo seis. Las voy a poner en una vitrina, ¿no? Son muchas. ¿Pero estuviste comprando y vendiendo? No, siempre me quedé con las mismas guitarras. Son las mías. La primera que tuve me la compré en San Sebastián, una guitarra admira, azul, malísima, pero era la guitarra de los pioneros musicales de los 60. Me hubiera gustado conservarla, pero esa la robaron de un local de ensayo. Y la segunda tampoco, pero desde que tuve una guitarra así un poco molona, esa la he conservado, nunca me desprendió. Es muy de coleccionista, hay otros músicos que fueron cambiando, que es el Jorge Ilegal, que cualquier guitarra tiene que enseñar esa la tú y yo, porque las has tenido todas, porque las has cambiado y vendido todo el rato. Pero Jorge Ilegal usa mucho Fender, ¿no? Luego, pero coméntale, que por cierto estuve viviendo en Vitoria de joven también, y coméntale cualquiera y las ha tenido todas. Sí, yo tenía un amigo que en los años 80 él rompía la guitarra en el escenario al acabar y un amigo le dijo no la rompas, no la rompas, dámela. Le dijo, vale, luego le quito las pastillas y te las doy. Pues yo no coleccionaba. En su época eran caras, ahora es un poco tontería, a no ser que sean unas pastillas que te molen especialmente. Pero dijo, le quito las pastillas y luego te las doy. Pásate por detrás. Qué bueno. Oye, pues aunque Mauro todavía va un poquito retrasado con el tartar y le queda por probar el pastel de setas, vamos a hacer una pequeña pausa y quizás cuando volvemos ya estaremos tomando el postre. ¡Gracias! 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 No me habéis esperado. Y no hemos esperado a Mauro y estamos tomando una tarta de queso, pero esta vez queso con membrillo, que no valorabais el trabajo de lo que cuesta hacer un dulce de membrillo para luego mezclarlo con... Me parecía un contrasentido que a la pobre persona que ha conseguido que el membrillo se le quede con la estructura de membrillo, vayas tú y se lo batas, ¿no? A mí membrillo siempre me recuerda al reverendo, porque el reverendo tenía una historia de una visión que se le aparecía por las noches en una tienda, que era la membrillera. Y me lo contó una vez en unos estudios de grabación donde coincidimos y me dejó flipado. Eso y lo de... Y los héroes del silencio. No. No seas membrillo, ¿no? Eso de la membrillera del reverendo, y luego me enseñó que pilla ebilla. Que en Madrid decían... ¿Pilla ebilla? Pilla ebilla. No sé muy bien lo que quería decir, pero lo decía muy a menudo. Como una frase castiza... Como toma jeroma o... No, debería ser más... No sé... Toma moreno. Alguien sabrá, alguien de lo que nos está viendo sabrá exactamente cuál es el significado de la frase pilla ebilla. Precisamente hablando de... No lo había oído nunca. Como estábamos antes con la cecina, el otro día hicimos una cata de cecinas. Ajá. Que tomamos cecina de buey, de oveja, de venado, de vaca de puerto, de... Todas heridas igual hay un momento que... No, no, no. Se distinguían... Teníamos cinco o seis tipos de cecina y se distinguía muy bien. A mí alguna vez la de burro me ha dado un poco... La de burro, pero la de caballo es muy suavecita. La caballo, sí. La carne de caballo que comen mucho los franceses es muy buena. Vino Andrés Rodríguez, que tienes una amistad de hace muchísimos años con él, ¿no? Porque fue el primero que te publicó en Madrid, casi, o de los primeros... Eso dice él. ¿En dónde? ¿En el Gran Musical o dónde se leía? Ah, bueno, ya llevaba publicando tiempo, pero sí publiqué... No, hemos coincidido en muchos sitios. Y en el último, en el anterior número de Forbes, tienes muchas páginas con... Drugos, por cierto. En el Gran Musical empecé a publicar Drugos con Andrés. En el número que coincidió cuando estuvo Andrés aquí, que eran los 100 españoles más innovadores y tal, y varias páginas eran el Dicenario Ilustrado Boe Español. Sí, sí. Se ha sacado, aunque... Bueno, no quería quejarme, pero que yo quería que hubiese puesto más grandes... Están cogidos de este libro, comprad el libro, cabrones. Pero bueno, bien. Siempre es agradecer que te hagan promoción en un medio, ¿no? Y en un medio, además, ¿cómo es? ¿Qué te parece la tarta? ¿Te gusta? Muy rica. Sí. Ahora va. Alex nos ha traído unos pastelitos, pues que ahora, dentro de un rato, también pasaremos a probarlos. Pastelitos muy finos. De pastelería madrileña de... Oye, y aunque sea toro pasado, porque nuestros oyentes nos verán o nos oirán cuando ya haya sucedido, ¿qué va a incluir esta presentación del Club 45 en Madrid? Sí, pues un poco... Porque además va a ser un poco la esencia del club, ¿no? Claro, un poco lo que te he comentado antes al principio. Yo intento hacer una cosa y al final hago cinco pequeñitas. Había un ciclo de cine musical, de cine documental musical, con protagonistas relacionados con las ediciones Chelsea, cuatro películas. Después ha habido un concierto de un par de grupos de León, que están un poco en la onda que nos interesa a nosotros, de música pop, Zabrisky y los modernos. Había un par de exposiciones, una exposición de fotografía y una exposición de ilustración. Y después una mesa redonda en la que ha participado el arquitecto que hace la rehabilitación del edificio, Paco Gómez, que es el encargado de la museografía de... de la parte de la exposición permanente, el alcalde de Santa Colomba de Somoza y yo explicando un poco a todos los amigos cómo es el proyecto. Cinco días de programación en el Berlanga, pues donde ha habido, pues eso, ilustración, fotografía, cine y música. Y no sé si nos lo has comentado antes, la fundación o el espacio, ¿cuándo estará visitable en Santa Coloma? Dentro de un año. Dentro de un año. Sí, a fin. A mí me han prometido que en verano estamos funcionando. Tú te has tratado del obrero, ¿qué? Porque con un obrero te promete... El arquitecto. El arquitecto, el jefe de obra, el alcalde. Entonces me han dicho, lo que pasa es que verano es junio, verano es septiembre, puede ser incluso octubre. Yo cuento con que a finales del 2022 vamos a estar funcionando, arrancando poco a poco. Cuento. Has dado seis meses de margen. La gente se asustó mucho cuando hicimos el primer vídeo promocional de toda esta película que al final decía, dentro de unos años, con vuestra ayuda, y todo el mundo decía, pero ¿cómo es que dentro de unos años? Es que se piensan que tienes esta idea y que seis meses después ya estás funcionando como museo. Y esto ha llevado mucho tiempo. Llevamos tres años prácticamente trabajando en ello y todavía falta uno más. Muy poco tiempo, en realidad. En realidad muy poco tiempo. Sé que me habías asustado antes cuando has dicho, en la casa habrá que hacer una rehabilitación y digo, joder, encontrar arquitecto, tal, pero no, ahora ya lo dices que está mucho más cerrado. Está todo hecho. De hecho, yo tuve mucha suerte con la pandemia, además de por todo el asunto del grupo y cómo funcionaron las cosas y mi carrera musical, porque yo a mitad de la pandemia había un proyecto inicial que era crear un edificio de nueva planta. Rehabilitando una zona del pueblo que en realidad era una locura, porque era una cosa muy romántica, muy preciosa. Hay un barrio que está totalmente abandonado, que nosotros lo llamamos Arajebo. Cuando fuimos por primera vez al pueblo, también le llamamos La Peste. Era como si hubiera habido un problema allí y hubiera desaparecido la gente. Se veían unos edificios que ponía que era de 1808 y cosas así. Y entonces la idea era hacer el museo allí, que estaba apartado, y que eso ayudara a regenerar todo el barrio. Era precioso. Pero era demasiado. Era demasiado ambicioso. Y con toda la pandemia y todo, yo quedé un día con Araje y le dije, a mí me parece que un plan B molaría, o sea, irnos a esto, a esto otro y le enseñe... Es una casa que solo había que rehabilitarla. Hombre, puedes hacer el pueblo del pop, ¿no? Igual que hay un pueblo de los libros en Valladolid y tal. Bueno, Urueña, claro, sí. Dale cinco años. En Urueña hay una fundación, la Fundación Joaquín Díaz, dedicada al mundo de la etnografía y el folk y la música tradicional, que es impresionante de bonita. Es para visitar, bueno, Urueña es para visitar todo ello. De hecho, yo ya estoy dándole vueltas a la cabeza. Si en Urueña está el Museo del Folk y en Santa Colomba está el Museo del Pop, ¿a qué tío le lío yo para que haga el Museo del Jazz en otro pueblo? Y así ya tenemos en todo Castilla y León, ¿sabes? Un circuito musical para poder... ¿A cuántos kilómetros está la del folk? Urueña de León está a una hora de conducir. Está un poquito más cerca de Madrid, pero antes de llegar a Benavente, no sé, a 50 de Benavente, a 120 de León, una cosa así. Hombre, siempre es buena ocasión para visitar León y cuando esté tu fundación y tu museo puesta en marcha, pues es muchísimo mejor, ¿no? Aunque yo soy más fan de la parte de la montaña de León, de los picos de Europa, porque todo el mundo está emocionado con los picos de Europa asturias y es como, oye, los picos de Europa tienen dos caídas y hay otra que es por León que es igual de bonita, menos verde, es mucho más pedregosa, pero son picos de Europa también. Es una provincia de flipar. León es una provincia... Además yo lo puedo decir porque yo no soy de allí. Yo fui con 14 años y entonces nos resulta chauvinista, ¿sabes? Yo... Es un descubrimiento. Tiene de todo. Tiene Tierra de Campos, tiene el Camino de Santiago, la Maragatería y el Bierzo, es una cosa, la Cabrera, a mí me gusta mucho. Y la montaña también me gusta mucho. Cuando yo pensé en todo este proyecto, sabía que quería quedarme en la provincia de León, pero no sabía dónde. No sabía en qué parte. Y entonces pues fue un poco picando. Hay unas cosas, una cosa se llama los grupos de acción local, que son los GAL. O sea, los grupos de acción local son los que gestionan los fondos europeos. Y entonces contacté con varios a ver quién me daba una solución y la primera reunión la tuve con Santa Colomba de Somoza. Y yo pensé, bueno... ¿Y en adelante? Sí, me leo el guión y le cuento todo esto al alcalde y a ver qué es lo que pasa. Y lo iba a usar casi de sparring, de primera reunión. Para ir ajustando luego el contenido. Y cuando llegué me sacó el plano del pueblo, me gusta tu idea, te la compro, vamos a hacerlo aquí, no sé qué, no sé cuál. O sea, fue muy fácil. Está saliendo todo muy... A mí mis padres de chavales nos llevaban en Semana Santa, estuvimos tres años, a un pueblo que se llama Soto de Sajambre. Y creo que ahora ya es Asturias. Pero como estaba justo ahí entre Asturias y León, habían votado. Creo que habían pasado solo dos elecciones y unas habían votado en León y otras en Asturias. Era un pueblo que estaba sin asfaltar en el momento que iba yo. Oseja de Sajambre. Yo creo que hay varios pueblos de ahí de Sajambre, sí. Pero era graciosísimo esto. Pero sois de León, Asturias, no sabemos todavía. Todavía nos tienen que decir y tal. Oye, ¿y tú, Mauro, otros proyectos como has tenido también cinematográficos, teatrales y tal, todo eso lo tienes olvidado? Todo eso suena fatal. Bueno. Esa área de tú... El cine me hago todo. Es una cosa... Si hablábamos antes de que el rock and roll o la música popular en directo es cansada, el cine es una cosa... Tú fuiste guionista en Gente Pez, ¿no? Sí, pero al principio íbamos a dirigir, luego me fui retirando y tal, y hice otras labores de... ¿Pero con buen rollo o...? Bueno, hubo de todo, porque tuvimos dos productores... Ah, porque me retiré de buen rollo, sí, me retiré agobiado, pero de mal rollo en algunas reuniones que te iban cambiando cosas... Sí, porque yo creo que Mañas, cuando estuvo aquí, que él era, no sé si coguionista en la película del Cronen o tal, o asesor, dice que al segundo día le echaron del rodaje. Oye, no vuelvas por aquí, vete. Hay una cosa que... No se fue, acabaron mal. En, por ejemplo, gente que estamos acostumbrados, novelistas, bueno, pero ya, dibujantes de historietas, que yo estoy acostumbrado que hoy decís una chorrada, hago la historieta esta tarde y la semana que viene sale en el jueves. O la hago esta tarde y sale a las ocho de la mañana el chiste en el salto. Vale, pues los que estamos acostumbrados a esto, que se te ocurra algo, tengas que hacer un proyecto, lo presentes a una productora, la productora pide subvenciones, las subvenciones no sé qué, y en marzo del 2038 te dicen adelante y dices, es que esa cosa no me interesa, esa mierda que hice yo. O sea, no es que ya me cambies cosas, es que no estoy con ello. Y el cine es muy así. Supongo que todos tenemos amigos que están presentando proyectos a todos los canales de televisión y son unas esperas interminables. Bueno, ahora se ha puesto un poco más en marcha. Aquí vale, pero lo vamos a mandar a América y ahora en América va a decidir otra persona. Con las plataformas de televisión va más rápido, pero bueno, da igual, al final acabo opinando sobre tus cosas, que ese es otro, que también, gente, los de un grupo, por lo menos tienes que discutir con los de tu grupo. Pero es que ya los dibujantes historietas no tenemos que discutir con nadie, ¿no? Lo que se nos ha ocurrido va y nadie nos toca nada y sale así. Y de repente tener, no estar acostumbrados al trabajo colectivo, pero ya no estar acostumbrado a que la gente opine de lo tuyo. O cuando estás acostumbrado es porque vas a cobrar una pasta, como lo que sucedía en los trabajos de publicidad en los años 90, que opinaban mucho sobre tu curro, pero cobrabas mucho dinero. Pero ahora en el cine opinan mucho sobre tu curro y tampoco se cobra tanto, ¿no? Mucha gente está trabajando porque tenían ilusión desde pequeños de hacer cosas de cine, no porque merezca la pena, ¿no? ¿Alguna serie que estáis viendo últimamente? ¿O tú no eres muy...? No veo series. ¿No ves televisión? Yo soy de un vintage que asusta. Me asusto yo mismo. Ayer le tuve que mandar un mensaje a... No tienes WhatsApp. No tengo WhatsApp. Ayer le tuve que mandar un mensaje... No, no, es que me metí en un ciber y luego iba buscando un ciber por la calle y dije, igual ya no existen. Porque hacía tiempo que no venía a Madrid con esto de la pandemia y digo... ¿Pero con qué dispositivo? ¿Con tu propio ordenador o no? No, no, que quería un ciber donde hubiera un ordenador. ¿Un ciber café? Sí, pero es que en su época empezaron a llamar cibers si tenían Wi-Fi, digo. Pues entonces yo tengo en mi casa un ciberretrete. Llega la Wi-Fi. O si lo llevas a ver. No, pero que necesitas... Necesitabas que... El ordenador, porque con el teléfono no me aclaro... Sí, los locutorios, ¿no? Sí. Bueno, pero estuve hablando con el armenio ese que llevaba el locutorio y me dijo, yo lo voy a cerrar y esto va a ser alimentación la semana que viene. Porque no viene nadie, solo tú. Estuve una hora, me cobró 50 céntimos el pobre por estar en... No es negocio. No soy negocio. ¿Pero qué querías? ¿Mandar un mail? Quería mandar varios mails y mirar el correo. Varios, varios. Varios, no uno. Y es que el teléfono me lío, no escribo bien. Y lo encontré, pero de milagro. O sea, ni eso ni redes. Estás por Facebook y poco. En cambio tú, en Twitter, estás a saco y... Sí, en realidad a mí me pasa una cosa curiosa, que la gente cree que dices, joder, que poco trabajas, que ya has puesto un mogollón de tweets. Eso es mentira. Para intentar que Mauro vaya a un sitio, tiene que tener un hueco en su agenda laboral que está petadísima. Eso, doy fe. Es que es al revés. O sea, yo si ves que no he tuiteado nada, es que estoy pasándomelo bien. No tengo necesidad de los tiktokers o del instagramer de estoy aquí tomando una copa con unos colegas. De hecho, mi Instagram es muy raro, lo conocerás, que solo las cosas que me leo y las cosas que veo. Que además está destinado sobre todo a mí, que es para acordarme. Me leí ese libro, que no me acuerdo, que ya la cabeza me va mal. Lo mire en Instagram y lo he leído. En cambio, en Twitter, es cuando estoy currando. Porque yo estoy escribiendo y no se me ocurre un chiste, o se me ocurre un chiste que no me encaja. Y digo, pero lo pongo en Twitter. O quiero preguntar algo, o se me ocurren cosas que considero mínimamente interesantes, pero no tanto como para cobrar por ellas en la historieta que estoy haciendo. Entonces, cuando estoy haciendo una historieta, pongo pim, 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 si tú ves 20 tweets que he puesto, es que me ha costado mucho hacer el guión. Y luego, de repente, verás un silencio. Porque incluso físicamente me retiro el ordenador en la otra silla a dibujar analógicamente con el lápiz y tal, a hacer la historieta, y me olvido de las redes. No tengo esa... ¿Pero cuál es la que más te mola? A mí me gusta más Twitter. Bueno, depende para qué. Porque Instagram mola mucho de que el tono no es agresivo. La red amable que decía mi chica. Twitter me parece muy agresivo, si no entro. Twitter es muy agresivo. Twitter es muy agresivo. Tienes que tener unas... Yo he acabado llevando un protocolo de bloqueos sistemáticos a cada cual que diga tal, bloqueo, sin discutir, pum, pum, bloqueo y tal. Pero luego, primero, la actualidad va muy rápido y te enteras de cosas. Luego tiene un montón de interacción. Hay veces que pregunto cosas para mis historietas que me responden al instante. Ideas que, por ejemplo, en el libro de cervezas que hablábamos antes, yo quería saber... Esto es que te estoy viendo que estás tomando una Rattler, una cerveza con limón, Rattler, Sandy... Entonces pregunté, ¿cómo lo llamáis en vuestro pueblo? Me salieron 32 nombres. O sea, Lejía, en San Sebastián, Ladrillo, no me acuerdo dónde. A la cerveza con limón. A la cerveza con limón. Aquí es clara con limón, ¿no? O cerveza con limón. Luego hay sitios en los que la clara, si no dices nada, es con gaseosa. Claro. En otros, si no dices nada, es con limón. En Madrid hay que decir con qué, porque es una indefinición de tanta gente que venimos de tantos sitios, no se sabe, hay que decir clara de limón o tal. Pero, por ejemplo, en el País Vasco, clara es con gaseosa, porque con limón es, en mi época era pica tronco, ahora era pica. Bueno, pero estas cosas que requeriría un estudio de folclore y de realidad local con investigadores, yo lo pongo en Twitter y me dicen, desde Salamanca, no sé qué, desde bla, bla, bla. Y me lo ponen todos cuando veo que no es mentira, porque tres o cuatro han coincidido en lo mismo. De repente tengo una cosa tan específica como cómo se llama la cerveza con limón en mogollón de comunidades. ¿Y cómo es Twitter sin Rafernando? Rafernando sigue existiendo. Rafernando, ante muchos años, fue el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y Magurel hacía un fichaje muy... A ver, llegamos a dar una charla con tres personas, no solo yo, estaba Marina y Noel, porque era una cosa muy curiosa. A muchos políticos les deben poner, lógicamente, un CM, se notaba porque de repente dejó de cometer faltas de ortografía, y a un fotógrafo. Y un fotógrafo, si eres algo tan importante como el portavoz de un partido, te hace muchas fotos. Pero Rafa decidió ponerlas todas, ilustrando cosas que no venían a cuento. O sea, tú decías, por ejemplo, pues me parece mal regular los alquileres. No, decía, Rafa Hernando ha dicho que le parece mal regular los alquileres. A ver, primero Rafa Hernando eres tú, no hables en tercera persona. Y luego ponía cuatro fotos que era él hablando. Porque al CM le decía, uy, qué bien he salido aquí, ponlas todo. Todas. Y entonces un día le empecé a llevar el... El conteo, ¿no? El conteo de cuántas fotos publicaba. Y decía, ¡y, ha batido el récord! 32 hoy. Y un día puso 41 fotos de su propia cara. 41. Ilustrando todo tipo de cosas. Porque decía, no hay derecho que los socialcomunistas y una cara suya. Y dices, pero pon a un socialcomunista si te vas a meter con algo así, ¿no? Y llegó a poner 41. Bueno, tiene un retiro dorado que seguro que está mejor que... Y un día me bajé 700 y pico fotos suyas. Y con esta aplicación que hace que haces una foto de otras fotos, que hay miles de... Estuvo de moda en los 90, la habréis visto de... Pues hice una cara de Hernando de 700, no sé cuántas fotos de Hernando. Y como ya teníamos el cartel, tuvimos que hacer un análisis de su Twitter. Con tres personas, cada uno de los cuales hablábamos una microponencia sobre su Twitter. ¿Qué en el fondo? Y luego al final le quitaron de... Resumiendo que esto ya se está alargando mogollón. Le quitaron de portavoz y le quitaron el CM. Y entonces empezó a twittar normal, como un político cabreado, sin comas, con pocas tildes, y sin lo que más definía su esencia, que era muchas caras de él. Y entonces ya sigue estando en Twitter, pero ya no es lo mismo. No tiene tanto interés, ¿no? No da juego. Sí, bueno, yo no sigo Twitter. Facebook yo creo que está muerto, ¿no? Pero Twitter es una red social que sigue viva, ¿no? Facebook. Facebook es que ha muerto. Twitter sí tiene mucha vida, ¿no? Sí, no, que quería que decías Facebook. Facebook está vivo. Por gente como yo. Por gente muy mayor, iba a decir. Exactamente. Tú tienes Facebook. Yo tengo Facebook. Es lo que más utiliza. Quiero dejar Facebook, pero ¿a dónde voy? Hay mucha gente que se ha visto. Eso donde lo has leído o que te lo dicen tus amigos. Lo leí el otro día, pues no sé quién lo puso en Facebook. Tiene sus características, pero es más calmado que Twitter. Bueno, también se ponen grandes hilos de gente discutiendo muy largamente, porque como no tiene límite, la gente da unas chapas. Pero es muy fácil huir de la bronca, porque con bloquear los comentarios o no leerlos. O dejar de seguir ese post, ya no sabe lo que están diciendo. Sí, cuando lo dejas de seguir ya está. En Twitter no es así, porque dejas de seguir a alguien y te llega por otros lados. Pero bueno, en Twitter en general me lo paso bien, pero entiendo muchísimo a toda la gente que no lo soporta y que entiende que es como una agresión continua, porque se utiliza mucho como palanca ideológica violenta. Sí, a veces es un insulto fácil, ¿no? Te suelto ahí una pedrada y me voy. Y ya está, por otro lado. No tiene mucha... No, yo es que no soy muy... Pero también con esta afición que tengo a catalogarlo todo, también me ha dado muchas ideas, porque ves las cuatro formas de contestarte en Twitter o me da para muchas historietas, ¿no? Que está el que dices, pues... Yo qué sé, te quejas de cualquier cosa. Pues está Madrid hecha una puta mierda con la basura. Pues el PSOE robó mucho en Andalucía. Ya, y mi madre abre... Mi madre se rectora hace unos años. ¿Qué tiene que ver? Nada. Contabas que detectas gente que te contesta algo que no ha gustado, que te lo hayas puesto, pero que a su vez son fans. Con lo cual tienen ahí un... No se atreven a decírtelo, te lo dicen veladamente... No sé si te pillo esto último. ¿Cómo? O sea, que a lo mejor... Yo, que soy muy fan tuyo, ¿no? Pues a lo mejor te... Me cabrea algo que te dice que detectabas las formas en las que tienen tus fans o a veces de decirte cosas o de decir... Bueno, sí, vale. Pero eso... Pero eso no molesta, joder. Lo que molesta es que te digan... Bueno, también está el típico Azominem de... Pues dibujas mal. Llevo 35 años haciéndolo. Pero tampoco me voy a defender, pues no te gusta mi dibujo, ¿vale? Pero si me lo respondes a que he dicho que han puesto un montón de mierda de basura en mi casa que lleva recoger 20 días, no viene a cuento. Respóndemelo cuando, por ejemplo, pongo... He sacado este nuevo cómic. Pues dibujas mal. Vale, pues es una sobrada innecesaria. Pero por lo menos tiene relación con lo que he tuiteado, ¿no? Bueno, Mauro, ya vemos que está tomándose uno de los pasteles que nos ha... ¿Por qué no estáis ya con el café? ¿Nos ha cogido? ¿Te ha gustado la tarta de queso? Sí, muy buena. Sí, aunque hayas jodido el membrillo. Y los pastelitos están... Paster muy fino. De cafetería de señoras finas de provincia. Tipo Parelli, ¿no? Ahí en Juan Bravo. Bueno, pues ya que estamos terminando los postres, pues vamos a ir... Vamos a pasar al café, pero el café ya lo tomaremos fuera de antena. Alex, Mauro, ¿habéis pasado un buen rato? ¿Habéis estado a gusto? Hemos estado muy a gusto. Yo, desde luego, me lo he pasado muy bien. Yo es fenomenal, pero se me ha hecho muy corto. Dos personas que no os conocíais. Bueno, sí os conocíais del mundo, ¿no? Muy poquito. Muy poquito. Aunque yo lo he visto en directo muchas veces y alguna vez hemos coincidido, pero así... Yo tengo una duda, Mauro. ¿Nos dibujaste una vez? Por lo en Twitter. Pues puede ser, pero si me das más datos es que dibujo tantas cosas. Creo que sí. Una vez que hiciste una cosa hablando de la radiofórmula y como dando las gracias a todos los grupos que luchaban o que estaban un poco a su bola. Puede ser. Y me acuerdo que había un montón de bandas. Yo creo que estaba yo en aquella época en Droid que incluso me llamó el dedo. Oye, tío, ¿qué os ha dibujado Mauro entre algo? Sí, pues puede ser. Creo que sí. Creo recordar. Desde luego encajáis completamente en el tipo de grupo, aunque lo indivino luego el nombre, pero en cuanto a la esencia del concepto independiente de haberos echado vosotros mismos y que os haya sudado todo lo demás. Me quiere sonar, pero no lo... Más independiente no hay, ¿no? Pues nada, quiero agradeceros vuestra presencia. Lo buscaré. A todos vosotros, recomendaros que vayáis a León, que visitéis la provincia de León, que no hace falta esperar un año para ir a Santa Coloma de Somoza a visitar el Museo de Álex, que aunque, bueno, será una excusa perfecta. Ahí os esperaré. Y además un museo que es para ir y repetir, ¿no? Un museo vivo que tendrá muchas actividades. Este año me dijiste que ibas a pinchar en el Parpel. En el Parpel Weekend voy a pinchar. Me han invitado para pinchar. También estaré en el mercadillo y me daré unas buenas vueltas por las fiestas. Pero igual la noticia es que no pinchabas en el Parpel. Este año no pinchas. ¿Qué ha pasado? Bueno, de hecho, llevo 20 años sin organizar el Parpel Weekend y me siguen felicitando de lo bien que me sale a la puerta del colegio de mi hija. Oye, este año ha estado mejor que no. Gracias, muchas gracias. No, cabrón, que este año no lo he hecho yo. Se cree todo el mundo. El día que haga ya un desfalco de la dirección del Parpel Weekend, me meten en la cárcel a mí, fijo. ¿No te tiran los cejos desde el Parpel para tocar o para juntar el grupo, alguno de los grupos? Ya saben que a estas alturas de la vida ya no nos vamos a ir por ahí. Yo creo que a pesar de lo que parece, yo soy muy poco nostálgico y eso nunca va a pasar. Sí, bueno, yo creo que cuando hiciste la gila despedida de la era pop, lo decías, ¿no? Esto se acaba aquí y ya está. Y si no os gusta, fastidiáis. Yo sigo para adelante, ¿no? Y bueno, y con Mauro, pues que sigáis atentos a sus publicaciones diarias en El Salto, a sus libros, que nos contabas que el año que viene, bueno, el año que viene está a la vuelta de la esquina. Sale Ángel 14. Ángel se fija número... Y la reedición de Drugos. De Drugos, el acumulador, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por venir y nos despedimos el programa de hoy. La comida. ¿Os ha gustado la comida? Perdonad. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es hablar y comer se hace como... Es una cosa que comentabais al principio, ¿no? Que tiene un punto de maldad, ¿no? El comer y beber en un programa porque... Se me había olvidado que estaba grabado, pero al principio ya estaba así, que no se me viera que abría la boca a comer o cosas así. No, pero que se habla más comiendo, ¿no? Puede ser, pero como no nos has preguntado por cosas conflictivas, pues tampoco tengo la sensación de que no nos hayamos ido de la lengua de nada. Pues nada, muchas gracias a Mauro, muchas gracias a Alex, muchas gracias a todos vosotros por vernos y escucharnos y aunque tenemos aquí a dos personas muy senior, nos vamos a despedir con un grupo, con una chica que está empezando, que se llama Jordana B. Un, dos, tres, y... Me he levantado y me ha dado por mirar, esas chicas tan delgadas que hacen bulto en Instagram. Que he cogido el móvil roto y solo pa' disimular, me he sacado una foto junto con el titular. Yo ya sé que esto debería ser un tema feminista, sé que estáis esperando a tenerse seduelista y que si no me expongo no seré una buena artista. Hoy me he levantado y me ha dado por mirar, esas fotos tan curradas de tíos a reventar. Y en mi bandeja de entrada ya hacen cola para hablar, revistas del corazón, la meodos y vanidad. Sé que estáis esperando a tenerse seduelista y que si no me expongo no seré una buena artista. Mira, vamos a hacer un ejercicio de respiración que consiste en lo siguiente. Tú coges todo el aire que hay en esta sala y lo metes en esos pequeños pulmones. Y aunque te estés ahogando, no vas a soltar el aire hasta que yo no te diga. Muy bien. Muy bien. Aguanta ahí. Así. Muy bien. Muy bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Sé que esto debería ser un tema feminista, sé que estáis esperando a tenerse seduelista y que si no me expongo no seré una buena artista y que si no me expongo no seré una buena artista. ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vais? Si hablan sus likes. ¡Ay! Sé que esto debería ser un tema feminista, sé que estáis esperando a tenerse seduelista. ¿De qué? ¿De qué? Eso debería ser un tema feminista. Es decir, si hablan sus necesidades a todos los que se necesiten. Gracias.